Bueno, este chiste es muy tierno. No, es tierno, en serio. Estaba una gatita, a propósito de gato. Sí, un gato conectado. Una gatita saliendo de su casa y se va por la calle, y en la esquina había un grupo de... Había un grupo, una pandilla de gatos. Es malo, ahí los gatos estaban fumando, los gatos fumando, y estaban tomando. Y de repente uno mira a la gatita, y la gatita estaba rica, la gata. Era una gatita laiza, así, bien rica. ¿Gatita laiza? Sí. Y iba caminando por la calle, y de repente un gato la mira así, y dice... Vamos a seducir a esta gatita, vamos a seducir a esta gatita, ahora mismo. Vamos, vamos, vamos todos. Y la empiezan a perseguir. La gatita se empieza a asustar, porque veía todos los gatos que venían atrás. Empezó a correr. Empezó a los otros, le decían, gata, ven acá, ven acá, que nos vamos a pasar bien. Vamos a pasar la raja, ven para acá, ven para acá, que vamos a fornicar. Todos los gatos jugaban así, pero... Y la gatita asustada, y se sube de un árbol, y se queda ahí. Era más ágil, los otros, ya eran viejotes, no podían subir. Y empezaban a esperar abajo. Gatita, baja ahora mismo, que queremos fornicar. Te vamos a fornicar ahora mismo. Guane, pero así, malo, guan. Malo, guan, y caliente, cuánto más caliente es que Juana de Arco, guan. Caliente. Para que... Baja ahora mismo. Y no bajaba. No voy a bajar, no voy a bajar, me voy a quedar aquí. Estos guanes se quedaron ahí. Nosotros vamos a quedar aquí hasta que tú bajes. Se quedaron así haciendo una ronda alrededor del árbol. El gato mayor, así, el jefe más malo, se quedaba a un lado así y decía... Vamos a fornicar. Vamos a fornicar. Vamos a fornicar. Súbanse, súbanse. Vamos a fornicar. Vamos a fornicar. Vamos a fornicar. ¡Ve, ve! Es que yo antes de ir fornicé, pa' guan. Por eso está sentado así de lado. Por eso está sentado así de lado. Por eso está sentado así de lado. Ya, por eso está... Seguido un poquito blandito. Entonces está, y el árbol está, la gata arriba, y no quería bajar. Está muerta, mío. Ahí se ve. Y el gato, el gato malo, decía, da ronda. No, 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 no. Y el gatito, llegó un gatito, chiquitito un gatito, se no sabía nada. Tiernito el gatito. Y ve al grupo ahí que estaba dando vueltas. Y dice, es que entretenido esto, yo también quiero ir, quiero participar. Nadie lo pescó, el buen llegó y se metió nomás el gatito chico. Se metió. Vamos a fornicar. Vamos a fornicar. Vamos. Y el gatito, y el gatito, y así, y así. Y el gatito chiquitito, y así. Vamos a fornicar. Vamos. Ya como en la tercera vuelta, así, y así, vamos a fornicar. Vamos a fornicar. Ya iba a chupir, como tres horas, dando vueltas ahí alrededor del árbol. La gata estaba cagada en mi barria. Vamos a fornicar. Y ya como en la tercera vuelta, vamos, vamos a fornicar. Vamos a fornicar. Vamos a fornicar. Se para el gatito y dice, ah, ah, ya sé que yo fornico dos veces más y me voy, güey, que me canso. En el campo llega un cabrón chico y dice, tía Luli. Sí, qué pasa, viejito. Está el Segimundo. Sí, está adentro, pase. No me he oído. Y entra. Oye, Segimundo. Sí, qué pasa. Supe que iba a ir a Santiago. Sí, quiero conocer Santiago, pero tengo miedo. Yo no he oído nunca Santiago y quiero ir a conocer, pues. ¿Y cuándo va a ir? Voy a partir, si Dios quiere, mañana. Y tengo miedo. ¿Y cuántos días va a estar allá? Unos diez días pienso yo por vacaciones. Y llega a Segimundo Vega, Santiago, a la Estación Central. ¿Cómo se llama, señor Carabinero, usted, Estación? Estación Central. Ah, qué lindo, Estación Central. Y sigue caminando por Santiago. Esto, ¿cómo se llama? A la mesa. Ah, qué lindo lo de la mesa. Y esto es otro parque forestal. Parque forestal, qué lindo. Estaba recorriendo y encontraba todo lindo. Y de repente le vienen ganas. Echalo. Un ratón. Hoy tengo ya de parar en Luña. Echar una cagadita. Parar en Luña. Parar en Luña, ¿dónde puedo hacer una cagadita? Mira, prohibido ensuciar el pasto. Sea civilizado, respete la forestación. Todo el derecho de estar ahí. Y tú dejo, ah, pero tengo que... Ahí te llanquear uno. Y va a un kiosco y dice, me vende un diario, señor. Y le venden un diario. Ay, te voy a matarme. De atrás de ese arbolito. Ahí no me va a ver nadie. Pone ahora el diario. Ahí estoy en el tono. Ahí es el diario. Y hace un paquetito. Lo pone bajo el brazo porque no tiene dónde botarlo. Un segundo de esta cuestión. Y va avanzando. Y hay un charlatán lleno de gente. Yo no vengo a regalar, yo vengo a regalar, no a vender, la romana precisa. La romana precisa, la romana minúscula que usted puede llevar en su cinturón o en su bolsita para comprobar que cuando vaya a comprar un supermercado o una maceta, compruebe el peso del producto que le están vendiendo. Yo no vengo a vender, vengo a regalar la romana, la pequeña romana precisa que usted puede llevar en su cinturón, en su bolsón y quizás en el bolsillo para que usted compruebe que el peso exacto se lo venden en los cuales quieran más en donde usted vaya. Por favor. Señora, pásenme ese paquete, por favor. 985 gramos. Bueno, está dentro de la tolerancia el peso. Felicitaciones al vendedor que le vendió esto. Señora. Señor, pásenme su paquete. Mil gramos, exactamente. Hay que realmente aplaudir al comerciante que le vendió esto porque eso no es esto realmente maravilloso. Y de pronto se clava la vista en septimundo. A ver, usted, pásenme ese paquetito. No, yo no quiero chelar ni un paquete. Pase el paquete, mierda, no, la gente. Pásale el paquete. 750 gramos. Siempre hay fascinerosos que engañan a la gente. ¿Cómo puede usted aceptar que un paquete pese 750 gramos, señor? Es que yo no sé cómo. ¿Vuelto al campo? Seguimundo, ¿tú aquí otra vez? Sí, aquí estoy. ¿No está bien Santiago? No, no voy más, Santiago, porque me dio miedo. ¿Y por qué? ¿Por qué hago así? Allá en Santiago, si no cagáis un kilo, te echan cagando. No, 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 no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Lo siento. Gracias.